Esta mañana en las instalaciones de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es, fue presentado el proyecto Candidatos.gt, una página de Internet que centraliza la información de perfiles, programas y propuestas de todos los aspirantes a ocupar la Presidencia de la República, con el cual se busca colaborar con la emisión de un voto informado. Este recurso fue puesto a disposición de la ciudadanía por la Red Ciudadana y Hub Global Sharpers de Guatemala. Candidatos.gt cuenta con la aplicación Media Naranja Política, que encuentra coincidencias entre los intereses de la persona usuaria y los ofrecimientos de las agrupaciones. Proponiendo que la gente vote por afinidad de ideas y no por lemas de campaña. Para DCATV informó Carlos Alonso.